A unas cuantas horas de que cierra el registro de aspirantes para la Fiscalía General, se han presentado un total de 23 perfiles, entre los que destacan diversos cuadros de institutos políticos, así como integrantes del Poder Judicial. Hasta la tarde de este miércoles, los cuadros que se han registrado son Saúl Aguirre Hinojosa, Dagoberto Padilla Sarmiento, Eduardo Martínez Altamirano, Víctor Manuel Andrade Tapia, Roberto Fuerte Serrano, Gonzalo López Chávez, José Luis Jacinto Pulido, Miguel García Hurtado, Ciro Jaimes Cienfuegos, José Jesús Cázares Ramírez, Alejandro Chávez Rojas, Gerardo Dueñas Bedoya, Alejandro Sánchez García, Froilán León Martínez, Víctor Barragán Benítez, Juan Martín Oregón y Rebeca Vega Vitela. Entre los cuadros que destacan por su filiación o cercanía política o con actores dentro del gobierno estatal se encuentra Dalila Campos Pineda, perfil respaldado por diversos actores de movimiento de regeneración nacional, así como Miguel Ángel Arellano Pulido, extitular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado durante la administración del perredista Lázaro Cárdenas Batel. También se encuentra el exdiputado local y expresidente municipal de Tepalcatepec por parte del Partido Revolucionario Institucional Guillermo Valencia Reyes. De igual forma contenderá por el cargo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, así como Luis Carlos García Estefan, hermano del coordinador de la fracción parlamentaria del tricolor Eduardo Orihuela Estefan. Además de uno de los cuadros más polémicos, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, ya que sobre su persona pesan diversas acusaciones y señalamientos por parte de organismos defensores de derechos humanos. Y es que en este último caso, incluso el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Javier Estrada Cárdenas, reconoció que existe un bloque o alianza de oposición dentro del Congreso local para impedir la llegada de Godoy Castro a la Fiscalía General del Estado. Y es que pesan diversas acusaciones contra el aún titular de la Procuraduría General de Justicia, como lo es el caso de Tanuato, donde se registraron más de 40 muertos y propició una investigación de los órganos defensores de los derechos humanos nacionales. Además de la llamada matanza en Apatzingán en el año 2015, que dejó como resultado 16 civiles muertos, aunado al enfrentamiento en Arantepacua que ocasionó la pérdida de la vida de cuatro indígenas. Cabe señalar que Godoy Castro es uno de los brazos ejecutores del PRIista Alfredo Castillo Cervantes, quien fungió como titular de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán durante la administración del tricolor. Asimismo, se presume que en el transcurso de esta tarde presente su documentación, Adrián López Solís, actual coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 74 legislatura, además del ex titular de la Secretaría de Gobierno en la administración silvanista. Será hasta este miércoles en punto de las 20 horas en que el Congreso del Estado deje de recibir la documentación de los interesados en ocupar la Fiscalía General de Michoacán.